La 49ª quincena de realizadores del Festival Internacional de Cine de Canes eligió una fotografía de la mexicana Graciela Iturbide como imagen del cartel de la edición de este año que se celebrará del 18 al 28 de mayo en el balneario de la Costa Azul. Se trata de una captura en blanco y negro tomada en Italia, en la que se lee la palabra sueño en italiano. Edward Weintrop, el delegado general de la quincena, señaló que soñar es uno de los atributos mayores del cine y eso es precisamente lo que hace este afiche compuesto a partir de una imagen extraordinaria de la gran fotógrafa mexicana Graciela Iturbide. Iturbide es una retratista que desde hace algunas décadas nos lleva entre infierno y paraíso, en nuestro mundo transformado por su mirada, finalizó Weintrop, Notinex.